Mami no me gusta lo difícil porque lo fácil lo agarra a cualquiera Mami tu eres una diosa toda una guerrera Tienes a todo el mundo a tus pies cuando yo te miro yo no se que hacer Baby tu me gustas yo te gusto me miras con esos tres ojitos Y yo se que esa es la clave Bebe tienes muchas curvas yo me pierdo en esas calles Se que te gusta lo que yo te digo vamos a tener esta canción En replay Voy a ser tu rey y tu mi reina de mole Mami que no hagas delay Mami tu eres una diosa mejor que la coca A todas las people tu la tienes loca Ven y dime que es lo que vamos a hacer Ajá me muero por ti cuando yo te vi yo me derroco Cuando tu te mueves deberías ser delito Porque nos tienes a todos bien loquitos Yo se que eso te lo dicen mucho pero mami quiero que conmigo tu te escapes A un lugar donde nunca nos atrapen Pero si tu quieres nos quedamos y aquí hacemos un desastre baby Encentramos este baile hasta que ya todo se canse Mamacita tu eres bella aquí hay muchas pero tu no eres ni segunda ni tercera Tu eres la primera de mis pensamientos cuando yo te veo tu pero no lo pienso Baby todo se expira esta es tu canción yo se que me tienes en la mira Quieres bailar y quieres que te siga pues baby yo te sigo Si tu quieres me voy hasta el fin del mundo contigo Baby creo que estoy hecho pa ti Y you the one for me Me gustan boricua me gustan cubana Me gustan salvadoreña y mexicana Todas saben que tu estas caliente Tu eres la que tiene locas toda esta gente Donde esta la gente que quiere bailar Donde esta la gente que viene a disfrutar Donde esta la gente que vino a tener un good time Todas estas nenas tan hermosas todas son unas diosas Tan perfectas como una rosa Yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche También te prometo un millón de aventuras Baby esto esta dura Te prometo que mis intenciones son puras Solo vente conmigo baby El ángela baby Baby Solo vente conmigo baby ? Vente conmigo baby Baby esto esta dura mascara